Ella es Luna. Esta perrita, víctima de una fuerte agresión el pasado 24 de abril, por parte de su dueño, espera por la labor de la justicia. Luna sufrió tan fuertes quemaduras en su cuerpo que estuvieron a punto de matarla y que le ocasionaron la pérdida de sus dos orejas. A ella la quemaron el 24 de abril a las 4 de la tarde en el barrio San Vicente, el señor Hernán Erazo. Y, lastimosamente, una viejita la escondió. A nosotros nos avisaron en el transcurso de la noche. A mí me contactaron el día lunes a las 8 y 40 de la mañana. Entonces, yo les dije, tráigamela aquí a la fundación. Cuando yo salí y la miré, yo cerré la puerta e inmediatamente me vine con ella para acá. Acá me la recibieron en el aire, no me dejaron ni sentar. Inmediatamente todos los primeros auxilios, hidratación, antibiótico, todo el proceso que es para estos casos. La atención a Luna se logró gracias a la Fundación Amigos de los Animales, la Veterinaria a Huesos y la gestión de la Secretaría de Gestión Ambiental de Pasto. Pero según la representante de la fundación, la ley se ha quedado corta con la aplicación de justicia ante este caso. Y lo que queremos es que la gente en el Consejo, los que implantan las leyes, que las hagan cumplir, por favor, así como predican, que apliquen. No se trata de escribir algo para que la gente lo pisotee. Que la ley sea para todos. Este señor anda jactándose de que como le pega a la mujer cada ocho días y no le han hecho nada, que qué le van a hacer por haber quemado a la perrita viva. Entonces, por favor, ya hay ley contra el maltrato animal, que hagamos valer esos derechos de ellos. Estamos consternados por este hecho que pasó con Lunita. Nosotros como Secretaría vamos a apoyar a las fundaciones que se han dedicado a construir y a mejorar el bienestar animal aquí en el municipio de Pasto. Vamos a delegar a una persona de la parte jurídica de nuestra Secretaría para que siga el caso, junto con el jurídico de las fundaciones animalistas que están comprometidas en este caso, para que este sea un ejemplo muy severo y muy real de lo que no debemos hacer con nuestros animalitos en la ciudad de Pasto. Para terminar su tratamiento médico veterinario y lograr completa recuperación, Luna necesita de ayuda económica, la cual se puede hacer directamente en la clínica Sabuesos, ubicada en el parque infantil.